Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y es un placer que estén aquí, muchísimas gracias. El día de hoy les voy a estar compartiendo algunos truquitos, tips para corregir errores del maquillaje cuando ya los hicimos o antes de cometerlos. No soy perfecta en esto del maquillaje, pero a lo mejor tengo algo de experiencia y si les puede servir, pues me doy por bien servida. Así como también si sientes que a alguien le puede servir, envíaselo para que le ayude. Ahora sí, vamos a comenzar. El primer error que podemos cometer o que podemos solucionar es la base muy clara o muy oscura. Si tienes la base muy clara, ya sea que ya te la aplicaste, lo que te recomendaría hacer es aplicar encima para sellar un polvo un tendito más oscuro que el color que ya aplicaste. Eso va a ayudar a que se neutralice el color claro y que se vea más de tu color. O sea, es una mezcla, pero como ya la tienes puesta y a lo mejor tal vez no tienes tiempo, eso te puede ayudar. Ya sea que alguien te regaló una base más clara que el tono de tu piel, pero tienes por ahí algún corrector o algún bronceador líquido que te pueda ayudar. Puedes en la parte de arriba de tu mano o en algún platito, lo que tengas, revolver lo que es esa base líquida y un poco de ese corrector un poquito más oscuro. Cualquier cosa y mezclar para así obtener el color perfecto para tu piel, el color que necesites. De esta forma puedes personalizar cualquier tipo de base líquida, ya sea que tienes también una base más oscura que no sé, se te quedó, ya no es tu color, la situación que sea. Puedes agarrar ese correctorcito más clarito o más oscuro, personalizarlo a la forma que te quede. Y así de esta forma estás ahorrándote dinero en ese producto, no estás echando nada a perder y estás aprovechando todo tu maquillaje. Tal vez esa base cara o que no llegó del tono que era, que alguien te regaló, puedes sacarle provecho. Última opción para utilizar esa base oscura o muy clara que tienes en ese cajón arrumbada, porque sé que todas tenemos algo así. Es utilizar la base clara, si tienes una en su caso, para el centro del rostro. De esta forma te ayudas a iluminar tu rostro y si tienes una base muy oscura, puedes ayudarte para broncear lo que es alrededor del rostro. Y de esa forma también le puedes dar un buen uso. Puedes aplicar tu base normal y agarrar un poquito de esa base oscura, simplemente unos puntitos alrededor de la cara y difuminar de forma que se vea natural. Y le des uso a esa base. En dado caso que ya aplicaste esa base oscura, aplica un polvo traslúcido o algún producto que sea más claro para que igual se neutralice tu base y tengas el color que necesites. Siguiente que tal vez a todas nos pasa es que la forma de las cejas no nos está saliendo muy bien. Si está muy delgadita, pues ya llevas ventaja porque puedes ir más grueso cada vez que lo necesites. Pero si te salen muy gruesas, esto yo creo que ya todas sabemos, el corrector es nuestro mejor amigo. Puedes aplicar y utilizar el corrector, pero si quieres algo más natural que en lo personal me funciona es aplicar la misma base que utilizaste en el resto de tu cara para limpiar bien esa zona. Y así no se va a notar donde te has equivocado. O sea, se va a ver más difuminada la situación. En dado caso que sientas que tienes las cejas chuecas, lo que te recomiendo es tomarte una foto y de esa forma te vas a dar cuenta dónde te está fallando, dónde necesitas corregir, siempre y cuando tengas en cuenta que la foto está al revés. Pero sí, tomarte una foto y ver si tu maquillaje, o sea, no necesariamente las cejas, sino también el delineador, las sombras, de esta forma te aseguras que esté lo más parecido posible. Ya sabemos que las cejas no son muy similares. Todos tenemos una más arriba, más abajo, así que igual que los ojos, así que no se apuren. Nunca vamos a tener el rostro perfectamente adecuado, pero tratar que sean primas. Este siguiente truco, ya sabemos, si la máscara de pestañas se te llega a pegar en la parte de arriba, no tengas miedo, deja que seque y después limpia con un cotonetito. En dado caso, yo lo que he tenido que hacer es de que si me embarro, ejemplo aquí, demasiado, lo que hago es dejar esperar y aplicar un color más oscuro en los dos ojos. Si ya no tengo nada de tiempo, o sea, cambian los planes. Si ya no te quedó de esa forma y si limpias, te vas a echar a perder el maquillaje, mejor aplicar un tono más oscuro. De esa forma disimulas un poco más tu error si es más grande. Si es cualquier puntito, sí te lo puedes quitar fácil con el cotonetito, pero en dado caso que sea una raya bastante grande, te recomiendo ir por el otro camino, que sería aplicar una sombra más oscurita que la que tienes para disimular. Este siguiente error a mí en lo personal me ha pasado muchas veces, ya sea porque estás probando un producto nuevo que no tienes idea qué tan pigmentado está, qué tan suelto, qué tan compactado está, así que no tenemos idea de qué tan fácil se va a adherir a nuestra brocha. Lo que me ha llegado a pasar es de que se me pega mucho bronceador o está bien pigmentado o el rubor y esto nos va a ayudar. Te recomiendo comenzar por aplicar polvo suelto en una brocha bastante amplia y tratar de difuminar lo más que puedas, ya sea, les digo, sirve para el rubor y para el bronceador. Dar con el polvo suelto para comenzar y en dado caso de que no se quite y que esté muy muy fuerte, te recomiendo usar un polvo compacto que sea del color de tu base, de tu piel, que sea un poco más oscuro que el translúcido. De esta forma te va a ayudar a cubrir y a disimular ese bronceador o ese rubor tan fuerte que acabamos de aplicar. Algo que yo siempre hago y que siempre estoy haciendo, regreso ya sea con la esponja o con la brocha que apliqué, la base, que tiene base, digamos, pero saben como ya no tiene, pero fue con la que te aplicaste eso, pásale por encima, ya sea, les digo, con la esponja o con la brocha que aplicaste tu base, aunque no está llena de base, pero ese poquito que tenga, eso te va a ayudar y va a tratar de difuminar tu error. Esta siguiente, yo creo que a todas nos ha pasado que la línea, el gatito, el cat eye, nos sale muy grueso o chueco o uno más arriba que el otro. Lo que podemos hacer, que yo hago 100% para limpiar y que me quede perfecta esa línea, es agarrar una toallita desmaquillante, mojadita, obviamente, y tratar de limpiar la orilla con mucho cuidado antes de aplicarme lo que es la base o igual, si ya aplicaste tu base, puedes hacerlo, con la toalla desmaquillante, una pasadita y te va a quedar perfecta, filosa esa rayita. Al igual que también podemos utilizar una brocha planita, completamente plana y aplicar ya sea el corrector o si quieres una opción más natural, yo les recomiendo siempre utilizar la misma base que utilizaron para su rostro. De esa forma te aseguras que no se vea diferente, tan diferente. La cosa para el iluminador, demasiado iluminador, que puede pasar, pero ¿y si me pasa? La verdad yo no me molesto si me llego a aplicar demasiado iluminador. Puedes repetir el mismo paso, tienes la opción de aplicar un polvo traslúcido y difuminar o aplicar otra vez con tu brocha o con tu esponja, les enseño esta porque esta es la sucia, con la sucia. Vas a darle a toquecitos en la parte de arriba para que no esté tan marcado ese iluminador. Ahora, este es un consejito para todas las personas que tal vez tenemos una base o tal vez los días del mes no cooperan, el clima, lo que sea, y sientes la base demasiado o un poco seca, esto te puede ayudar. Aplica un poquito de aceitito, aceite de vitamina E, aceite de coco, el aceite que sea de tu preferencia en la base o en tu rostro antes de aplicarte la base. Ya sea unas gotitas simplemente a toquecitos, unos puntitos y luego la base de esta forma vas a lograr que se hidrate más tu piel. O lo que yo hago siempre es primero aplicarme un hidratante, una crema y después me hago la ceja, después continúo con el primer. De esta forma le doy tiempo a mi piel que absorba lo que es la crema o el hidratante y así mi piel no está tan seca a la hora de aplicarme la base. Algo que yo acabo de hacer en este momento es que a la hora de que cambies el color de labial, no te gustó, a lo mejor vas a salir y al último no te gustó ese color, dices no, quiero otro tono. Agarra la toallita y si sientes que necesitas ir un poco arriba, hazlo. No tengas miedo de borrar un poco de tu base, siempre puedes regresar y aplicar un poco más de base, sella nuevamente con polvo y vuelve a aplicar tu labial como si nada hubiera pasado. Ahora, en dado caso que te saliste, te quedó chueco, cualquier cosa de los labios, a mí otra vez con mi brocha planita que siempre utilizo para las cejas, con esa regreso aplico mi base no corrector. Aplico la base ya que va a ser más natural, se va a parecer más al resto de mi piel que el corrector. Así que aplico un poco más de base en esta orilla y trato de limpiar toda la orilla para que el labial se vea perfecto, impecable, que se vea lo más bonito posible. Otro consejito rápido es de que para el delineador, en este caso, dentro del agua, siempre utilizo delineador en gel o lápiz, eso me ayuda bastante. Y arriba trato de aplicar siempre, siempre para que no se me corra y me dure más. Un poco de sombra negra para sellar, he escuchado miles de veces, pero probablemente no lo estamos haciendo y siempre nuestro fijador, ya saben. Bueno muchachas, ojalá les sirvan estos tips, estos consejos. Muchas gracias por ver. Si les gustó y les sirve el video, no olviden regalarnos un like. Mándaselo a tu amiga, a tu prima, a la vecina que probablemente está cometiendo estos errores y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.